Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos a The Big Five, programa en el que un servidor e Iker González Urresti repasamos nuestras predicciones a los Oscars. Estamos en el mes de diciembre, hay muchas novedades y este es el segundo vídeo que realizamos. Recuerden que ya tienen disponible en el canal el primer vídeo en el que hablamos sobre categorías técnicas principalmente y películas de animación e internacional. Y por supuesto a mi lado, el incansable Iker González Urresti. Aquí venimos para hablar de las categorías interpretativas. Yo personalmente siento que es una categoría que a mi gusto está un poquito más estática, al menos ahora que otros años. Luego ya sabemos que una vez tenemos las nominaciones, pues ya se empieza a activar un poco eso cuando todo el mundo se arrastra un poco para conseguir esa estatuilla. De momento yo la siento un poco estática, pero bueno, ahora sí no comentaremos porque es verdad que hemos movido cosas. Pero para mi gusto pues hay demasiado favoritismo con las nominaciones. Pero bueno, ahora comentaremos. Ya saben que a nosotros nos encanta que haya novedades, que haya sorpresas, un Lucky Stanfield en secundario y cositas así, un Brian Tyree Henry por Cosway. Y esas cosas acaban ocurriendo casi todos los años, sobre todo en actor secundario y actriz secundaria. Así que nosotros solo intentamos mirar y analizar cuáles son las inercias de la carrera y en base a eso pues creemos que estos son los nombres que están ahora mismo como favoritos para ser nominados. Pero si nos metemos ya en actriz secundaria, podemos observar que en The Small Five, Iker, tenemos en el número 10 a Viola Davis, que baja. En el número 9 entra como novedad Rachel McAdams por Are You There God, It's Me, Margaret. En el número 8 sube Rosa Moonpike por Salborn. En el número 7 baja nuestra querida Penélope Cruz por Ferrari. Y en el número 6 sube como la espuma América Ferrera por Barbie. Sí, bueno, aquí hay gente, nosotros nos la hemos cargado un poco por completo. Hay gente que sigue confiando en Tarayipi Henson con el color púrpura. Es una peli, bueno, o sea que es una nominación que a pesar de que la peli se está desinflando, entonces yo no lo termino de ver todavía. No lo sé si esto al final nos estaremos equivocando o no, pero de momento lo tenemos un poco así. Y sobre todo mencionar también antes de hablar de estas cinco rápidamente que el tema de Sandra Huller por The Sound of Interest, que hay gente que está ahí, igual sucede, no sé qué. Yo creo que no le va a dar para tanto porque ya sabemos dónde va a estar. Entonces yo creo que eso es venirse un poco arriba. Entonces, bueno, a mí me hace mucha ilusión ver este apoyo a You There God, It's Me, Margaret con Richard McAdams, aunque creo que no va a suceder. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que Penélope se ha desinflado un poco. Creo que esto es una realidad. Yo creo que a Rosa Moonpike no le va a dar y a Valeria Davis tampoco. Yo creo que aquí, bueno, luego digo esto y corte a nominación el mes que viene, ¿no? Pero mi sensación es que aquí la alternativa es América Ferrera con el Oscar clip, la interpretación. Entonces yo creo que puede ser un caramelito teniendo en cuenta el efecto arrastre de Barbie que puede estar nominada, ¿no? Yo creo que ese monólogo que tiene la película es su nominación. La interpretación no es más. Entonces, bueno, pues veremos si es suficiente para los académicos o no. Es la típica interpretación que por efecto arrastre puede entrar. Ya siempre les hablo sobre lo mismo. El efecto arrastre es real, familia. Aceptenlo. Ocurre a menudo. Y sobre todo en actor y actriz secundarios suele ocurrir bastante. De repente se te cuela una Jackie Weaver por Silver Linings Playbook ahí que nadie se esperaba. Y causa estragos entre los pundits. Así que yo creo que América Ferrera es una realidad y puede ocurrir. Yo considero que es una buena interpretación con una gran escena. Pero estoy totalmente seguro de que Penélope Cruz se luce más que América Ferrera en Barbie. La cuestión es que las narrativas son las que son. Y con Penélope Cruz no vamos a saber si tiene opciones de nominación hasta que la veamos nominada. Porque nunca sabemos qué pasa con ella. No la nominan durante toda la temporada de premios y finalmente la se acaba colando porque es Penélope Cruz. Por eso. Entonces yo prefiero no hablar en plata y no jugármela del todo. Pero bueno, de momento la realidad es que ahora tiene que estar aquí. Así que yo creo que podemos pasar ya directamente a lo bueno que es el top 5 de Big 5. Y en el número 5 ahora mismo tenemos que baja Jodie Foster por Nayad. En el número 4 sube Julianne Moore por May December. En el número 3 se mantiene Emily Blunt por Oppenheimer. En el número 2 se mantiene Daniel Brooks por The Color Purple. Y en el número 1 se mantiene Davine Joy Randolph por The Holdovers. Iker, aquí hay estatismo en el top 3 pero yo creo que la explicación está clara. Sí, o sea, yo creo que esto es un poco de lo que hablaba y lo hablaremos más adelante con el resto de categorías. Yo creo que aquí pues sí que pueden bailar un poco pues Jodie Foster. Con Nayad yo lo de Julianne Moore en May December lo veo bastante. Que qué va a suceder. El tema de Nayad pues lo de Jodie Foster es básicamente porque la peli no la ha visto nadie. Sí que es verdad que Jodie Foster está presente en la carrera pero yo creo que es una película que en líneas generales está dando más igual. Habrá que ver cuando se estén en el color púrpura si de repente tiene un gran impacto la película y funciona bien en taquilla. Pues oye, igual hay que tener más en cuenta a Tari J.P. Henson o el tema de lo que hablábamos antes con Penelope Cruz. Por eso yo creo que Jodie Foster igual me baila un poco más. Yo creo que las tres primeras son bastante claras independientemente de lo que haga el color púrpura. Se está hablando de Daniel Brooks, Emily Blunt por Oppenheimer lo mismo. Y de momento parece que todo apunta. Y he visto los premios en asociaciones de críticos y demás. Que David, Joey Randolph es ese tipo de premio, ese tipo de candidatura que van a querer apoyar. Y yo creo que se le está poniendo un poco cara de Oscar hecho. Y de Oscar un poco aburrido. Pero aburrido en el sentido de que parece ya bastante cantado. No parece que las narrativas de Daniel Brooks o Emily Blunt vayan a ser suficientes como para coger fuerza. Pero bueno, ya veremos. Me recuerda un poco el caso de David, Joey Randolph al de Monique por Precious. Que arrasó durante la temporada de premios. Ganó el Oscar y a nadie le sorprendió. Era su año, era esa interpretación. Y parece que todo el mundo se había puesto de acuerdo. Y aparentemente, al menos en lo que a la crítica se refiere, todo el mundo está de acuerdo en que David, Joey Randolph es una roba escenas total en los que se quedan. Es un personaje que a pesar de que es secundario, tiene conflicto, tiene arco dramático. Y tiene una historia bastante dramática, nunca me lo he dicho. Así que yo creo que todo eso le va a ayudar. No solo que alcance la nominación, sino que acabe ganando el Oscar. Obviamente tenemos que esperar a las nominaciones. Primero tiene que estar nominada para poder ganarlo. Y nuestras predicciones finales de cara tanto a las nominaciones como a los Oscars ocurrirá más adelante. Así que ahora mismo solo vamos a hablar de nominaciones. En el caso de Emily Blunt, estaban empezando a saltar las alarmas. Porque Emily Blunt estaba desaparecida de muchas asociaciones de críticos y tal. Pero de repente se han acordado de ella en los critics y tal. Y eso le va a ayudar obviamente a alcanzar la nominación. También un poco por efecto arrastre. Porque Emily Blunt está muy bien en la película, pero no es de lo mejor de la película tampoco. Y Julianne Moore, que la teníamos medio olvidada ahí en anteriores programas. De repente sube una barbaridad porque May December está encantando en Estados Unidos. Está funcionando muy bien, ha ganado varios premios de la crítica. Ha estado nominada, ha sido runner-up y ha tenido varias menciones. Entonces Julianne Moore, que es una actriz que tiene una filmografía súper desigual. Tiene mucha mierda, pero también mucho peliculón. Recordemos que ya ganó el Oscar por Steel Alice hace unos años. Y puede ser su nueva nominación después de estar un tiempo que rondaba la nominación, pero nunca acababa de entrar. Y Jodie Foster, yo creo que ya lo he resumido muy bien, Iker. Es una película que ha gustado, pero que se está olvidando y se está diluyendo. Está en Netflix a la vista de todo el mundo, pero aún así Jodie Foster ya estuvo a punto de alcanzar la nominación después de 25 años por The Mauritanian. Finalmente no lo consiguió, aunque ganó el Globo de Oro. Y este año podría repetirse algo similar. Entrar en los Globos de Oro y que luego se caiga en el último momento en los Oscars. Pero quizás el hecho de que es una peli Netflix, que ella va a hacer campaña, pues le puede ayudar a que sí que alcance la nominación esta vez. Y que sería la primera nominación en creo que 30 años, lo cual es una barbaridad. Iker. Pues sí, nada más que comentar. Así que vamos con la siguiente categoría, que es actor secundario. Y en el número 10 tenemos que baja a Matt Damon. En el número 9 tenemos que se mantiene a Dominic César. En el número 8 entra como nuevo Glenn Howerton. En el número 7 se mantiene Sterling K. Brown. Y en el número 6 baja un poquito Willem Dafoe. Ahí ya vamos spoileando un poco lo que puede haber ocurrido en actor secundario en The Big Five. Pero Matt Damon baja yo creo que por razones obvias. Yo creo que no está siendo mencionado en ninguna parte ni por Air ni por Oppenheimer. A pesar de que puede ser la típica nominación de Efecto Arrestre que siempre hablamos. Dominic César se mantiene igual porque la película de The Holdover se está funcionando bastante bien en esta temporada de premios. Pero no ha sido una película que pueda ponerse ahí codo con codo con Barbie y Oppenheimer. Entonces no creemos que tampoco tenga tantas opciones de meterse porque está como muy fija ese top 5, top 6 de actor secundario. Y Glenn Howerton es una de las nuevas opciones que tenemos en cuenta porque ha ganado un premio de la crítica recientemente. Y Blackberry es una película que ha gustado pero sobre todo se hablan maravillas de su interpretación. Y es la típica interpretación que se puede acabar colando al estilo Brian Tyree Henry por una película pequeña pero que tiene mucho fervor detrás. Lo mismo ocurre con algo parecido del señor Sterling K. Brown que gustó mucho su interpretación en American Fiction. Pero también es verdad que casi todas las miradas van hacia Jeffrey Wright. Y estando tan duro actor secundario este año para colarse pues no creemos que ahora mismo esté para la nominación. Y por último Willem Dafoe que baja en contraposición de otro chico que sí que ha entrado en The Big Five. Pero claro, son los 6 de siempre. Creo que una de las categorías más aburridas en cuanto a posibles nominados es actor secundario porque todas las asociaciones, todos los premios importantes, Golden Globes, Critics, etc. Están nominando a los mismos 6. Entonces claro, ¿qué vamos a hacer nosotros si todo el mundo mira para el mismo sitio, Iker? Efectivamente, sí. Yo creo que Dominic César sí que está siendo un poco fervor, pero más fervor tuitero que fervor realista de cara a los premios y que no le va a dar. Y Glenn Howerton más de nicho todavía porque BlackBerry ha sido un poco ese fenómeno súper de nicho en el que Glenn Howerton de repente ha tenido una presencia inesperada ahora en la carrera. Y con inesperada me refiero a que hay gente que lo está mencionando y yo creo que esto quizás no se esperaba. Pero sí, yo creo que ahora mismo, luego lo hablaremos cuando mencionemos a los 5, pero William Dafoe lo tenemos ahí y es la única alternativa real. Volvemos otra vez al discurso de siempre de, bueno, no sabemos si van a entrar todos de la misma película, dependerá del éxito de la película, dependerá si se dividen los votos, bla, bla, bla. Bueno, seguimos con lo de siempre y al final sucederá tirar una moneda al aire y lo que pase, ¿no? Yo creo que en este caso el 5, bueno, ahora lo hablaremos cuando mencionemos las nominadas y de hecho si te parece las digo ya y así sacamos conclusiones finales. Porque en el número 5 tenemos a Charles Menton que sube, en el número 4 baja un poquito Robert De Niro, en el número 3 sube Marrúfalo, en el número 2 se mantiene Ryan Gosling y mantenemos en el 1 a Robert Downey Jr. Y pues te doy la palabra porque esto es un poco el tema. Efectivamente, la gran incógnita de lo que puede ocurrir en los Oscars es le dará a Charles Menton para ser nominado siendo un actor joven cuya carrera básicamente se reduce a Riverdale donde se convirtió en una estrella de la televisión por decirlo así. Yo creo que le puede dar básicamente porque está recibiendo muchísimas menciones en la crítica, está siendo nominado en premios importantes y siempre se cuela algún caramelito joven, emergente, que lo peta en una película de relevancia y tal, en actor secundario. Ya ha ocurrido en el pasado y creo que puede ocurrir este año. Pero claro, la cuestión es, Willem Dafoe fue nominado por Eternity's Gate de forma totalmente sorprendente hace un puñado de años a mejor actor cuando nadie lo esperaba. Y Willem Dafoe es un actor muy querido que no ha parado de trabajar, que está teniendo unos años increíbles con El Faro, Spider-Man No Way Home, ahora va a trabajar también en Nosferatu con Robert Eggers y el tío no pare y es un auténtico crack. Entonces, de repente, el efecto arrastre que sí que puede generar Poor Things, que puede tener entre 10 y 12 nominaciones perfectamente, pues puede ayudar a que tenga doble nominación, que últimamente está ocurriendo un poquito más a menudo de lo que uno podría pensar. Ya ocurrió con El Irlandés hace un par de años, entonces, ojito con Willem Dafoe. Pero, claro, la cosa es, ¿quién mueve a ese top 4 de ahí arriba? Bueno, hemos subido un poco a Mark Ruffalo porque está teniendo mucha presencia y está ganando un par de premios de la crítica y es verdad que Robert De Niro no está siendo tan mencionado como sí que está siendo Mark Ruffalo. Y además es una interpretación muy alejada de lo que suele hacer Mark Ruffalo, que es un actor más dramático, más de peso y de pozo. En esta película, aparentemente, que Iker lo puede atestiguar mejor que yo porque él la ha visto, aquí a España todavía no ha llegado. Es un papel divertido, maquiavélico, un personaje que aparentemente tiene un arco, una evolución y que eso, que está desternillante, pero al mismo tiempo es una persona que tira por el plano más del villano en contraposición con el personaje de Bella Baxter que interpreta en Mastón. Sí, bueno, es un villano un poco loser, ¿no? O sea, yo no sé si decir que tiene un arco es la palabra porque es un personaje pues un poco simple pero complejo al mismo tiempo, ¿no? Al menos en la interpretación y yo creo que juega lo suficiente. Yo creo que la nominación de Mark Ruffalo es segurísima. Yo creo que nunca le hemos visto así a Mark Ruffalo y de hecho yo si votase a ganador, yo votaría a Mark Ruffalo. O sea, a mí me gusta mucho más lo que hace él que lo que hacen el resto. Entonces yo tengo bastante claro que Ruffalo va a entrar. Yo creo que el top 4 es inamovible. Entonces, al final, si se habla de alguien que se pueda mover es Charles Melton. A ver, porque hay que decir, a mí de estos 4 el que más indiferencia, entre comillas, me da es Robert De Niro, ¿no? Y es una interpretación tremenda, ¿no? Entonces quiero decir que por eso digo que, y además es una película que va a estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que este top 4 es inamovible, ¿no? Y que al final, con el tema de Charles Melton o Willem Dafoe, yo creo que tenemos argumentos para apoyarlo en los últimos 3-4 años, para apoyarlo de todas las maneras posibles, ¿no? Tú decías, ¿no? La doble nominación sucedió con The Irishman. También sucedió con Power of the Dog, con Jesse Plemons y Cody Smith-McPhee, ¿no? Entonces, podemos agarrarnos ahí. O podemos agarrarnos a la sorpresa del año pasado, o sea, de 2020-21, con la Keith Stanfield, ¿no? O la sorpresa un poco del año pasado con Brian Tyree Henry, en la película de Apple y a 24, la de Goes Away, ¿no? Entonces, es verdad que Charles Melton o Willem Dafoe no serían una sorpresa. Una sorpresa real sería, pues, Sterling K. Brown, Colman Domingo, por el color púrpura, ¿no? Eso sí que serían sorpresas, ¿no? Pero, en principio, pues, tenemos argumentos para defender la doble nominación de los chicos de Poor Things o para defender el tema de Charles Melton, que yo creo que sería una realidad y ejemplificativo, como tú has dicho. Entonces, bueno, pues, es todo lo de siempre. O sea, es que, al final, nosotros nos mojamos, pero esto es tirar una moneda al aire. La verdad es que estoy deseando que llegue ese día de las nominaciones, que ya saben que todos los años reaccionamos a ellas en directo y lo pasamos genial, porque después de dedicar tantos meses y muchas horas de investigación, análisis, debatir y consenso, etc., pues, pues, llegamos con mucho hype y estoy seguro de que habrá más de una sorpresa en actor y actriz secundarios. Pero, Iker, yo creo que ya es hora de pasar a Mejor Actriz, y en Mejor Actriz tenemos que en The Small Five baja el número 10 Annette Bening, en el número 9 se mantiene Kaylee Spainy por Priscila, en el número 8 sube Natalie Portman por May December, en el número 7 se mantiene Greta Lee por Past Lives, y al número 6 baja, tras una semana en el top 5, Fantasia Barrino por El Color Púrpura. ¿Por qué hemos decidido esto, Iker? Bueno, yo creo que es ejemplificativo de nuevo el tema de Color Púrpura hasta que se estrene y lo pete, si es que lo peta. Yo creo que no podemos dar por hecho que Fantasia va a estar ahí. A mí me ha penado un poco ver la bajada de Greta Lee, pero es verdad que se está descolgando un poco de los nombres que estamos escuchando con más fuerza. Yo sí que creo que igual una de las que tenemos arriba se podría descolgar, que ahora lo hablaremos, y podría entrar quizá Greta Lee, pero también podría entrar con la misma fuerza Natalie Portman, por ejemplo. Al final, como está gustando, si entra Julianne Moore y entra Charles Melton, ¿por qué no iba a entrar ella? Que yo creo que de hecho es la que mejor está de todos. Yo el tema de Kylie Spain y Annette Bening cada vez lo veo menos, entonces habrá que ver. Yo no creo que haya otra alternativa. Yo no sé si Taylor Taylor con A Thousand and One o Anja Nue Ellis con Origin. Esto ya podemos parar con esto. Entonces, yo de momento, si tuviera que agarrarme a una alternativa, yo diría que como los tenemos Fantasia y Greta Lee pueden ser esas alternativas. Y si no, Natalie Portman, dependiendo de hasta qué punto guste. Bueno, que está gustando un montón, pero hasta qué punto guste a los académicos para que la voten a Natalie Portman ahí. De momento tenemos estas cinco aquí abajo, ahora comentamos las cinco de arriba, que ya te digo, bueno, ya adelanto, que de las cinco que tenemos a mí me baila una, pero las otras cuatro las veo bastante fijas. Ahora lo hablamos. Yo creo que hay ocho actrices ahora mismo que están luchando por cinco nominaciones. Es verdad que tanto en los Globos de Oro como en los Critics Choice nominan a seis, por eso gente como Greta Lee o Fantasia Barrino acaban siendo nominadas. Bueno, seis más las seis de comedia y musical, que al final... Sí, en Critics nominan a todo el mundo para que todos estén contentos. Por eso digo. Entonces, claro, son muchas más opciones de entrar y por lo tanto de compartir el cariño y recompensar a todos estos intérpretes. Pero en los Oscars solo entran cinco y alguna gorda se va a caer. Pero en el número cinco de The Big Five, en Mejor Actriz, tenemos a Margot Robbie por Barbie, que sube. En el número cuatro baja a Kerry Mulligan por Maestro. En el número tres sube Sandra Huller por Anatomía de una Caída. En el número dos baja Emma Stone por Poor Things. Y al número uno sube Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon, la auténtica sensación de esta temporada de premios. Sí, yo creo que... Bueno, lo hablaba antes y a mí la que me baila aquí es Margot Robbie, ¿no? Yo creo que aunque el éxito de la película es claro, quizás el foco está más puesto, incluso más en América Ferrara o Ferrera. Y evidentemente en Ryan Gosling, ¿no? Que en Margot Robbie, pero claro, al final Margot Robbie es la cara de la película, ¿no? Y yo creo que podría colarse perfectamente con esa nominación. Pero bueno, yo sería un poco con la que tendría más dudas. Ahora bien, las otras cuatro, es que yo me cuesta mucho concebir un escenario en el que ninguna de las cuatro se caiga, ¿no? Yo creo que lo de Sandra Huller es una realidad. Yo creo que ya prácticamente nadie tiene dudas sobre ello. El tema de Kerry Mulligan, pues, se está diciendo y también es una realidad. Es una de las mejores interpretaciones de su carrera. Y Bradley Cooper deja que se luzca por completo. Y claro, en Maston y Lily Gaston no se van a caer porque yo creo que aquí la duda es quién de las dos va a ganar, ¿no? Porque yo creo que a Sandra Huller y a Kerry no les da para ganar. Pero la pelea va a estar aquí, ¿no? Yo creo que es verdad que habrá argumentos en contra de Maston en el sentido de que ella tiene un Oscar y prefieren premiar esa narrativa. Yo creo que hay ganas de premiar esa narrativa de Lily Gaston más allá de la interpretación. Y habrá argumentos a favor de Maston en el caso de que probablemente igual es la mejor interpretación de su carrera y por qué lo iba a ganar Lily Gaston, que hay gente que dice que tampoco hace tanto, ¿no? Y que se podría llegar incluso hasta defender este argumento, ¿no? A mí sí que me gusta la interpretación de Lily Gaston, pero es verdad que quizás no es tan showy como lo es la de Maston, que sabemos que al final es lo que se suele premiar más en los Oscars, ¿no? Pero independientemente de esto, de qué narrativa, si tirara más por narrativa, por méritos artísticos, yo creo que estas cuatro son intocables y están con la duda ahí con Margot Robbie. Creo que lo has resumido muy bien. Está muy claro que las narrativas de Lily Gaston y Emma Stone son opuestas. Sería primera nominación y directamente victoria de Lily Gaston, que estos últimos años está ocurriendo bastante, en plan que en tu primera nominación ya ganes el Oscar. Ha ocurrido con los actores en varias ocasiones, ocurrió con Rami Marek en Bohemian Rhapsody, Brendan Fraser por La Ballena y podría ocurrir con Lily Gladstone perfectamente. ¿Qué pasa? Que la cuestión es si la academia quiere apoyar un hecho histórico, como es darle un premio a Lily Gladstone, que forma parte de una minoría y que eso puede darle muchísima visibilidad también a intérpretes que no tienen las mismas opciones en Hollywood como los norteamericanos generalmente. Pero también puede hacer historia a Emma Stone, que no sería la primera actriz con 35 años o menos, que tiene dos Oscars, ya lo hizo Jodie Foster en su día, pero no es nada habitual y obviamente la cimentaría como una de las mejores actrices de su generación y probablemente de los últimos 10 o 15 años, porque recordemos que no solo ganó el Oscar por La La Land, sino que fue nominada por La Favorita y por Berman, entonces sería ya su cuarta nominación y dos Oscars con cuatro nominaciones es una barbaridad. Luego, el tema de Sandra Huller, yo creo que ella es la película, está apareciendo en mesas redondas, está haciendo campaña, apareció en portada de Variety y tal, yo creo que va a estar nominada 100%, siempre se cuela ahí alguna actriz europea, ocurrió en el pasado con Emmanuel Riva, con Isabel Huppert y tal, y Charlotte Rampling, siempre hay actrices que vienen de películas europeas o que son ellas directamente europeas y se acaban colando los Oscars, entonces yo creo que puede ocurrir. Margot Robbie, yo honestamente creo que puede haber dos vías, está la vía de, como es productora de la película, tu premio es ser nominada a Mejor Película, que va a ocurrir, o el hecho de que ellos digan, como tú bien has dicho, soy la cara visible, soy la protagonista de la película, la película más taquillera del año, que está haciendo récords a diestro y siniestro en cuanto a número de nominaciones, ¿cómo no demonios no vamos a nominar a Margot Robbie? Además, Margot Robbie ya ha sido nominada en el pasado y ha estado al borde de la nominación en varias ocasiones, entonces yo creo que tiene muchos más papeles para ser nominada que otras actrices que vienen por detrás. Y que además también recordemos que Maston podría también tener otra nominación, bueno, podría, no va a tener otra nominación como productora de Poor Things. Efectivamente, ahí compartiría doble nominación con Margot Robbie, que es algo que, según tengo entendido, solo ha ocurrido con Frances McDormand, que leí un artículo esta misma mañana que decía que Frances McDormand es la única actriz que ha sido nominada como productora y como actriz y que además acabó ganando el Oscar a Mejor Actriz. Así que... Fue no mal, la entiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Pues dicho esto, creo que no hay nada más que comentar. Vamos con Mejor Actor. Efectivamente. Y en Mejor Actor, en el 10 tenemos que baja a Anthony Hopkins, en el 9 mantenemos a Matt Damon, en el 8 sube Zac Efron, en el 7 baja un poquito Colman Domingo y en el 6 pues sube Andrew Scott. Aquí yo, honestamente, no sé si es mi corazoncito que le tiene mucho cariño a Zac Efron. Yo obviamente siempre intento dejar a un lado el corazón. Hay muchas cosas que yo pongo aquí en estas listas que no estoy de acuerdo con ellas, pero yo hablo de predecir, no de decir que me gustaría que ocurriera. Eso siempre lo dejamos a un lado. Y yo creo que Zac Efron está haciendo mucha campaña. Ha aparecido en el programa de Jimmy Fallon. Ha sido portada de Variety. Hizo el vídeo el otro día este de los perritos con Harris Dickinson y Jeremy Allen White. Está en todas partes. Bueno, y le dieron la estrella de... Ah, vale, lo iba a saber. Sí, justo. Me has leído la mente. La estrella del Paseo de la Fama se la dieron recientemente. Entonces como que se ha juntado todo. Está haciendo un huracán de promoción. La verdad es que muy bien hecho para The Iron Claw. Y aunque sí que es verdad que The Iron Claw fue prácticamente ignorada en Los Globes de Oro y en los Critics' Choice la película aún no se ha estrenado en Estados Unidos. Ha habido pocos screenings para los críticos y por eso está siendo como esa película que quizás tenga un late search, como se dice en inglés, y de repente pueda tener muchas opciones. Así que ojito con Zac Efron que también la academia puede tener muchas ganas de decir joder, el mejor papel de su carrera, un actor que empezó en High School Musical y que ha hecho casi siempre comedias barateras y sobre todo musicales y de repente se acaba colando por su primer papel dramático que también sería algo parecido a lo que ocurrió con Steve Carell con Foxcatcher que comparte bastantes similitudes a nivel de tono en la película. Y Anthony Hopkins yo lo doy por perdido porque yo creo que tanto One Life como Freud's Last Session son películas que han gustado pero que se van a diluir y nadie se va a acordar de ellas. Matt Damon por Air. Air sigue viva en algunas categorías. De repente se pueden tirar el triple y meter la mejor película ahí en el número 10 o mejor guión pero yo creo que este año lo tiene muy complicado Matt Damon a pesar de que lo hace muy bien en Air. Y luego Andrew Scott y Coleman Domingo, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que son dos de los actores que luchan por esa quinta plaza ya que hay cuatro que parece que están bastante establecidos. Sí, yo creo que aquí una alternativa a estos cinco podría ser igual Barry Cogan con Salburne que dependería de nuevo de lo que haya gustado la película pero bueno, yo creo que es una opción más remota. Yo creo que aquí las alternativas están con Coleman Domingo y Andrew Scott así que si quieres pasamos a los cinco arriba y sacamos un poco conclusiones de quién se podría caer de los de arriba que yo creo que está complicado pero bueno, porque en el número 5 tenemos que baja a DiCaprio en el número 4 tenemos que sube a Jeffrey Wright en el número 3 se mantiene Paul Giamatti en el número 2 baja Killian Murphy y sube para el número 1 Bradley Cooper y yo sinceramente creo que está complicado mover a uno de estos cinco de aquí arriba. Yo quiero que empieces hablando tú en este caso Iker porque tú tienes muy reciente Maestro en mente que la pudiste ver y que por cierto que ya está disponible en Netflix ¿Cómo ves este cambio que hemos hecho? Más allá de las impresiones que podamos tener de la carrera y todo esto ¿Crees que verdaderamente la interpretación está para ganar el Oscar? Es que a ver, yo creo que aquí hay que tener varias cosas en cuenta porque a ver, yo antes de entrar con el tema de Bradley Cooper yo creo que al final aquí la irrupción de Jeffrey Wright es el que hace de alguna forma que Andrew Scott o Coleman Domingo no sean opciones realistas, ¿no? Dicho esto, que luego podría suceder o que baje DiCaprio de repente porque lo tenemos muy por el nombre y por la película pero de repente podría caer él, ¿no? Pero yo veo un quinteto bastante estático y por eso lo que decía antes pero el tema de Bradley Cooper yo creo que al final cuando hablamos del Oscar a Killian Murphy al final no deja de ser su primera nominación y él no es del todo la película la película es más Nolan que Killian Murphy probablemente aunque está haciendo más campaña Killian Murphy que Nolan, ¿no? Yo no sé si este argumento es del todo válido porque es verdad que Killian Murphy está haciendo campaña y está presente a nivel de votaciones pero sí que hay como una especie de conocimiento general de que se le dé un Oscar a Bradley Cooper por Astarisborne, ¿no? Y Maestro sí que él es constantemente la película, ¿no? Aunque él haga sus esfuerzos para que Karim Mulligan tenga la misma presencia que él esto es una... es mentira o sea, él tanto a nivel de pantalla como detrás lo que él aporta a nivel de dirección yo creo que constantemente te está recordando que Bradley Cooper es la película, ¿no? Como director, como productor, como actor como lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo creo que hay este conocimiento... bueno, este entendimiento general de que se le debe un Oscar de alguna forma, ¿no? Y como estuvo ya nominado por Astarisborne pues igual puede haber más probabilidades de que suceda esto, que suceda a Killian Murphy, ¿no? Yo personalmente me gustaría más que lo ganase Killian Murphy pero esto ya es una cuestión pura de subjetividad pura yo creo que de momento son los dos favoritos hubo algún momento que yo estaba ahí con pues llama a ti y tal pero es verdad que se ha desgastado un poco entonces veremos hasta qué punto esto se convierte en una batalla de dos o alguno más se mete por ahí o si se confirman estos cinco que hemos metido Killian Murphy ahora mismo es el actor con mayor número de premios de la crítica ganados actualmente es algo que no debemos ignorar pero también recuerden que lo que hacen los premios de la crítica es filtrar filtrar aquellos que van a llegar con fuerza a las nominaciones no necesariamente que vayan a ganar el Oscar entonces no podemos dar por hecho que solo por este arrase ya Killian Murphy es el favorito porque alguno estará diciendo no sé supuestamente no hablas de las inercias actuales si Killian Murphy ha ganado muchos premios de la crítica con más motivos debería estar primero pero maestro se acaba de estrenar en Netflix la película está encantando en Estados Unidos está siendo nominada a todo lo nominable y alguna que otra extra por ahí tanto en Globos de Oro como en Critics' Choice y yo creo que la película va a tener fuerza de sobra para ser el estandarte y el caballito ganador de Netflix este año van a dejarse la piel por esta película por encima de todas las demás Naya, Drusting La Sociedad de la Nieve y compañía y yo creo que Bradley Cooper después de nueve nominaciones recuerden que varias días son como productor pero tiene múltiples nominaciones a actor principal y secundario American Sniper American Hassel Silver Dennis Playbook y compañía pues de repente sienten que le hicieron un feo con Asterix Bonnell no nominarle al director e incluso se acabe colando en director pero eso lo hablaremos en la parte 3 de los vídeos porque todavía no hemos llegado pero vamos yo creo que tiene tiene secuencias de sobra como para que se hagan virales en todas partes y y digan hay que darle un Oscar a este tío y yo no sé hasta qué punto con Killian Murphy se puede decir lo mismo entonces veremos pero pero a mí me parece que Bradley Cooper se va a dejar el alma para o sea quiere ese Oscar y yo no sé hasta qué punto Killian Murphy lo quiere del todo yo creo que está haciendo una campaña porque le toca pero es que Bradley Cooper quiere ese Oscar y ha hecho esta película porque quiere ese Oscar entonces teniendo a Netflix detrás además bueno yo creo que es una opción más que real yo creo que son los dos favoritos claramente yo tengo ahí las dudas ahí con DiCaprio porque es verdad que la película ha gustado mucho y que al principio decían no la mejor interpretación de su carrera pero luego las voces se fueron diluyendo yo personalmente vi la película y a mí la película me gustó mucho pero es verdad que siento que DiCaprio a ratos es un poco miscast porque tienen que interpretar a una persona bobalicona simplona y hay momentos en los que cuando DiCaprio tiene que ser dramático como que desaparece ese tono bobalicón del personaje y simplemente es una persona muy seria muy enfadada o muy melodramática y esas cosas yo creo que la academia lo puede valorar y decir pues mira a DiCaprio ya tiene su Oscar le hemos nominado como 5 o 6 veces no tenemos por qué nominarle este año y de repente le damos la opción a alguien nuevo como Zac Efron o a Coleman Domingo que sería su primera nominación pero bueno o Andrew Scott quiero decir o Andrew Scott o Paul Mescal dependerá de la fuerza que tenga All of Us Strangers ya de momento están ocupando 20.000 portadas tanto Andrew Scott como Paul Mescal están haciendo campaña a saco así que ojito con Andrew Scott pero no todos los años podemos tener un Paul Mescal por After Sun y este año a lo mejor sienten que con meter ahí a Jeffrey Wright por American Fiction ya están haciendo algo así con una película más pequeñita pero Iker yo creo que hemos resumido bastante bien todo lo que ha ocurrido en categorías interpretativas no sé si se te ha quedado algo en el tintero no en principio no así que veremos cómo se van sucediendo las cosas en las próximas semanas recuerden que este es el segundo vídeo que tenemos sobre las predicciones a los Oscars en el mes de diciembre el primero era sobre categorías técnicas películas de animación y películas internacional estas son las categorías interpretativas y muy pronto van a tener el vídeo de predicciones para los guiones películas y dirección así que por favor no se lo pierdan y obviamente si les gusta este contenido y quieren ver más vídeos sobre los Oscars y la temporada de premios suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y así crece la comunidad cinefila yo me despido por hoy muchas gracias a Iker nuevamente por estar aquí conmigo y como siempre les digo muy pronto van a tener más vídeos pero hasta entonces nos vemos en el cine un saludo y y y y y y y